Ok Juan, ¿cuál es José Reyes Medina? José Reyes Medina es este Ok, y luego en el medio José Reyes empezó como guitarrista y luego como bajista Mire, aquí hay guitarrista conmigo Sí, por las cuerdas Exactamente, después con los Ailos ya se brincó al bajo Y el chaplin del bajo se brincó a la guitarra Y este fue el primer cantante de los Ailos, Santos Acosta Santos Acosta No andaba Rogelio González No, era Juan y Santos Rogelio fue el tercero No, este fue el primero Fue el primero y luego Santos Acosta Y luego Juan No, Santos y luego otro Rogelio No había dos cantantes con los Ailos No, era Santos Acosta Ahí traigo yo dos cantantes Sí, pues ahí lo metieron Pero no, no, el cantante era Santos Acosta El mero Ailos fue Santos Acosta Dime una cosa Juan Dígame ¿Qué hubiera pasado con los Ailos si no hubiera entrado Rogelio? No hubieran triunfado No hubieran triunfado No hubieran triunfado No hubieran triunfado Así de fácil Sí, porque Rogelio fue la clave fuerte de los Ailos Esa voz maravillosa Es El mejor cantante de Nueva Rosita Lo que quería escuchar de alguien más Yo se lo digo Porque no me lo quieren aceptar Les digo yo Y menos Chaplin Me lo quieren aceptar Le digo Chaplin Aunque te duela Si en Rogelio no hubieran triunfado Nunca hubieran llegado a la fama No El éxito y los reflectorios A Rogelio González Fueron de Rogelio González ¿Verdad? Es que él se cree el chino Es lo que yo le digo Se cree grande Te duele mucho decir la verdad Y aceptarlo Es que la verdad no peca para incomoda Y dígale que se lo digo yo Juan Valle Si Yo le he dicho Chaplin Y en el Youtube Le mandamos comentarios de mucha raza Rogelio fue la fama para los Ailos Si Rogelio no fueran triunfados los Ailos A ningún lado fueran llegados No No para nada ¿Por qué no lo quieren aceptar? ¿Les duele? Porque es que quedó avionado Él quedó en la grandeza Él Se siente sailor triunfador ahorita Y ya Él está abajo Está más abajo que yo Le dije no No Así es ¿Dónde me deja a mí? No hay examen A ver miren Este sistema Aquí tengo